Siéntense 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 ¿Ah no? Bueno Te eché mucha energía ¿Qué pasa? ¿Por qué nos despiertas? Ya los de cocorocos estos ¿Por qué no despertaban, eh? ¿Qué quieres? Es la hora de que tome su pastilla Para el insomnio ¿Para el insomnio? Pero si yo tengo el sueño muy pesado Tú tienes pesado todo Con ese cuerpote me dan ganas de darte de latigazos, fíjate ¿Por qué? ¿Qué por qué? Por acaparador de aceite y grasa ¿Por qué no nos matas de una vez? No necesito a tus consejos, viejito ¿Cómo se parecen ustedes al cometa Cojutec, eh? ¿En qué? En que nunca van a salir de aquí ¡No, chile! Porque lo manda al rinconcito de Acambay ¡No! Al rinconcito de Acambay No, no Miedo Miedo De México por México Miedo Ja, 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 ja ¿Te gusta? La próxima semana ¿Qué te dijo? Clemente Tengo sed ¿Te gusta el agua de limón con chía? Sí, me encanta el agua de limón con chía Pues qué lástima Porque esta es de naranja Clemente Dame de tu vaso ¿Eh? Que me des de tu vaso Tú hablaste ¡Ay! No seas así, Clemente Que le des de tu vaso, no de tu vasos Ay, Vallo Gordo, perdóname Regrésame a mi tu vaso ¡Ay, no, ya, no! También no hablas Dame agua, Clemente Lo que diga el mudo Se lo habla Bueno, el sordo ¿Les doy agua? Dijo que sí Dijo que sí Sí, digo que sí Un momento, un momento, un momento ¿Agua de esta? Agua de... Ah, ya ves Ya ves No, hiciste trampa Dijo que sí, dijo que sí No, no hice trampa Sí, 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 se trampa Ahí se trampa Sí Vale, está bien, ahí se trampa Está bien Clemente, nunca se echa para atrás Dámelo Dámelo Ay, sí, todo en la manita, ¿verdad? Todo Tengo sed Tenga Ya con esa Ay, se sale el vaso Pues ni modo, viejo Ya pasó tu época ¡Eres malo! ¿Qué? ¡Malo! ¡Malo! Mal hombre Mal hombre Si, 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 si Con ruines Tu cauta Que no tiene nombre Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Eres un malvado Eres un mal hombre Si, 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 si Si, si, si Oye, oye, oye Mal hombre Agárrenme 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 ¡Agárrenme! ¿Por qué no me agarraron, canallota? Pío. No chilles, porque te mando al rinconcito de acampar. No, al rinconcito de acampar. ¡Qué va por andar de usurpador! Bueno, platicaron lavaderos. Aquí se viene a sufrir. Y no respondo, chicote con sangre, sea chico, sea grande. ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! Ay, es que esa mirada de vaca, viendo pasar el tren, no la resisto. ¡Ay, canallotas, pero bien compradotes que me tienes en el corazón! ¡Dios! ¿Por qué se vengas con estos mugrosos? ¿No los vas a pegar? No. ¿Quién los queyes, canallotas? ¿Tú los queyes? Voladotes que no fueran. ¿No nos vas a pegar? No. Es más, vamos a jugar. ¿A jugar? Sí, a jugar. ¡A los toros! ¿A los toros? Sí. Vamos a jugar que... que yo soy Mariano Ramos, ¿sí? Sí, sí. Vamos a buscar un toro de 500 kilos. Tú eres el de San Mateo, gordo. Ya vas. Te voy a esperar de salida de puenta. ¡Arranca, chavito! ¡Solo! Ahora, ¿te arrancas? ¡Ah, no empistes! ¡Que salgan los de a caballo! ¡No! ¡No! ¡No, los de a caballo no! ¡No, los de a caballo no! ¡Los toros no hablan! ¡Me invites al mudo! ¡Nomás una! ¡Una, una, una! ¡Gambio de atención! ¡No, banderillas, no! ¡Uuuuh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, el toro lo alto! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡No! ¡No te llevas! Clemente, ¿por qué andas con muleta? ¡Ole! 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 ¡Dame, Virgé! ¡Dame, Virgé! ¡Dame, Virgé! ¡Dame, Virgé! ¡Va! 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 ¡No me asustas! ¡No me estás asustando! Ahora no te indulto ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La mitad de la patita! ¡No! ¿Te voy? ¡Arráncate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me salió! ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? ¿Oreja? 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 Bueno. Gracias. No quería yo tanto. Pero ustedes me dicen... ¡Oreja, no! ¡Oreja, gracias! ¡No, no! ¡Indulto! ¡Indulto! ¿Indulto? ¡Indulto! Para correr por el manso. ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Ay!